Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy se me ocurrió decorar este envase de cristal para utilizarlo como una maceta. Se preguntarán, no tiene ni huequitos ni nada, pero esa planta crece en el agua, entonces nos sirve mucho. Y vamos a utilizar, miren, estos palitos que salí a recolectar para pegarlos, miren, aquí así, para que se deje ver de una forma diferente, algo natural, se podría decir. Y vamos a utilizar, miren, una pistola de silicona, la silicona y esto va al último como decoración o así. Y vamos a empezar. Vamos a pegar los palitos en el envase. Ponemos la silicona. Los palitos tienen que ser un poquito más largos que el envase para que se deje ver más bonito. Y los van pegando. Yo estoy utilizando silicona caliente que se pega más rápido que la silicona fría. Vamos a pegar los palitos. Eso. Puede ser a la misma medida o unos pueden ser más largos o más cortitos como ustedes deseen. Y van pegando en todo el envase. Mira, ya voy dos. Sí creo que estoy bien. Ay, ya me quemé. A ver. Sigamos. Eso. Miren, ya voy tres. Miren, ahí unos están más largos, unos están más pequeñitos, pero no importa. Vamos a pegar otro. También pueden hacerlos con piedritas o puede ser una arenita también que quedan súper hermosos. Bueno, miren ya cómo va quedando. Ya estoy pegando los últimos palitos para la parte de acá. Miren, ya me faltan solo dositos. Y esto en la escuela me enseñaron. Y ahorita estoy volviéndolo a hacer para regalarle esta maceta a doña Vicky. Este es el último, quitémosle estas cositas para que se pegue bien. Y estos palitos hasta de la leña que van a tener sus mamás o ustedes mismos lo pueden coger y lo hacen. Eso. Ya. Está pegado. Miren cómo quedó. Así. Gritos de mole en la vuelta. Y así es como quedó. Y este hilito era para esto. Miren, para que dé un toque especial o un color... Un... Una maceta más colorida. Bueno, miren, ya terminamos. Ya están todos los palitos pegados y todo. Le puse este adornito también aquí. Y ahorita les voy a poner el agüita para ponerle la planta. A ver. Sí dio todita el agüita, antes faltó. Y ahorita les voy a poner estas plantitas. Estas plantitas crecen en el agua y también crecen en la tierra. Pero yo le puse en el agüita para que adorne bien bonito, para regalarle a mi mano. Miren, ustedes si tienen estas plantitas o no tienen. O cómo lo llaman, ¿sí? Yo no sé cómo se llama. Y me olvidé cómo me dijo Doña Vicky o mi mami. Y... Miren qué hermoso. Y acá pues vendéles también. Miren. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Así que, amiguitos, nos vemos en una próxima ocurrencia, en una próxima locura y en una próxima travesura. Chao. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.